Ya estoy aquí. ¿Cómo estás, Diana? No te me vayas. Pues muy bien, yo feliz que los viernes a mí me dan la vida. A veces son un poco de tortura los viernes, ¿no? Pues mira, los viernes intento tener pocas cosas, pero hoy tengo la agenda hasta arriba, pero son de estos temas que te pones, que te gustan y te llenan, cómo es estar aquí contigo hoy para hablar de tu segundo congreso. Madre mía. Segundo congreso, Diana, qué bien. Pues yo estaba diciendo que fíjate si tiene mérito que has creado tu propia escuela, que es la Escuela de Educar en Calma. Y esto ahora es el segundo, pero vamos, que no se va a quedar aquí. Saldrá algo grande porque, madre mía, si te has superado esta vez más de 70 ponentes, cuéntanos un poquito. El congreso ya ha dicho que empieza el 4 de octubre. Sí. Y eso es fundamental, que se apunten, porque empezamos el lunes. Entonces necesitamos tener a la gente inscrita para poder enviar día a día los enlaces para que puedan acceder a las ponencias. Cada día tienen 10 ponencias abiertas, menos el sábado y el domingo, que van a tener 11. Y bueno, ya que no tenemos que trabajar... Se supone que tenemos un poquito más de tiempo y nos vamos a poder gestionar. 10 está bien. Yo creo que es un número bastante asequible. Bastante redondo, ¿verdad? Puedes entrar, puedes elegir. Porque esto que tú estás diciendo es que se pueden inscribir desde ya, que luego yo sé que a última hora tenemos la costumbre de dejarlo y luego es... No me llega el enlace. A mí me inscriben mogollón. Es que no puedo, no sé qué. Digo, inscríbete antes, que además no te cuesta nada. ¿No? Es incluso ahora que estamos aquí haciendo el directo, los que estén por aquí que aprovechen y se vayan inscribiendo. Enseguida les llegan todas las claves, toda la información. Y el día que arranca el congreso, que es el día 4, ya pueden ver esas 10 primeras ponencias. Eso es. Empezamos abriendo el lunes con las ponencias del lunes. En la página web, bueno, en el enlace de Diana ahí arriba, tenéis el enlace que os lleva a poder inscribiros. Tenéis toda la información, con toda la agenda, con todas las ponencias que va a haber cada día, las temáticas que se van a tocar. Y entonces lo que hacemos es que cada día os mandamos un email y os damos acceso a ese día. Y vosotros elegís, oye, que las quiero ver todas. Fenomenal. Oye, que puedo ver tres. Pues bien, oye, puedo ver una. Mejor una que ninguna, ¿eh? Otros por una que ninguna. Teníamos que haber hecho este directo en persona porque me están entrando unas ganas de coger al chiquitín en brazos y no puedo. Bueno, bueno, bueno. Y lo tienes ahí todo para ti. Vale, cuéntanos, Eli, cuéntanos, ¿qué ponentes son los que están? Ay, madre mía. 72. No me quiero dejar a ninguno sin nombrar. Dime alguno, te vas a dejar muchos, pero dime alguno que te venga así a la cabeza. Pues mira, tenemos a Catalina Hoffman. Que si la gente no la conoce, en 2013 recibió el premio Princesa de Girona. Que esto es el premio actual Princesa de Asturias para los menores de 40 años. ¡Ostras! Es decir, es una eminencia. ¿Vale? Es profesora de la Universidad de Harvard, si no recuerdo mal. Yo creo que es de las personas que más saben sobre el cerebro. Eso te iba a decir, es experta en neurociencia, ¿no? Sí. Y sobre todo neurofitness. O sea, ella se dedica al entrenamiento cerebral para que este de aquí nunca deje de funcionar. Y es brutal lo que nos cuenta sobre la etapa de la infancia y la adolescencia. Como la memoria, las emociones, el aprendizaje. Es una ponencia súper chula. Esta es tú, que nos hablas del orden del nacimiento entre hermanos, de cómo influye, cómo impacta, cómo se reparte en el pastel. Yo creo que es una ponencia muy bonita, hecha desde muchísimo cariño. Porque, claro, tú es que eres así. Vas a hacerlo de otra manera. Y entonces no sabes hacerlo de otra manera. Está Cata, vale, está Catalina Hoffman. ¿Quién más? ¿Quién más? Ana Asensio, psicóloga, doctora también en neurociencia, igual hace una ponencia chulísima, que yo creo que además la tienen, si no recuerdo mal, el lunes. Entonces, para empezar, pues pueden empezar eso poniéndose las pilas con Ana. Ella habla de neuroquímica de la felicidad. Mira, en un momento que hemos pasado así de confinamiento extremo, de pandemia, donde estamos arrastrando todavía, bueno, pues, esa etiqueta que a muchos nos ha costado quitar, ¿no? Como han sido crisis de ansiedad, bueno, las consecuencias, ¿no? Y si tienen un recién nacido, también tienes a Yolanda Vela. ¿Te la tienes ahí contigo, madre mía? Sí, nadie como mamá está también ahí. Yolanda Vela también nos dice cómo podemos llegar a casa con un recién nacido, qué cosas necesitamos, en qué cosas nos tenemos que fijar, si es mejor la lactancia materna, las visitas, bueno. Yo creo que también hizo una ponencia muy bonita, igual como es ella, y muy, muy, muy recomendable de ver. Yo que tengo aquí ahoguete en brazos, pues, pues me han venido, vamos, que ni al pelo. Hay otra ponencia de Nerea Moya, que habla sobre los primeros auxilios pediátricos. Ah, bueno, sí. Este tema que nadie quiere tocar, porque a nadie nos pasa nada, ¿no? Pero, ¿cómo actuamos cuando un niño se quema? Porque las quemadoras son frecuentes, yo que cocino con niños. Ay, pues, qué bien vienes a ver si estos mitos de se quema, échale pasta de dientes. Ah, o mayonesa. O mayonesa. Dale, sí, se da un golpe en la cabeza, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Y de esto nos habla Nerea, me has dicho. Nerea Moya, sí. Vale, Nerea Moya, que la tenemos el miércoles 6 de octubre. Pues ahí está, o sea, es que hablamos de autocuidado, que está Marta Carrera, coach, que nos habla, ¿no?, de los pilares para el autocuidado. Está Rafa Guerrero. Sí, además ese día también. Que nos habla también del cerebro, además ha publicado recientemente un libro especializado en cerebro de los niños y de los adolescentes y la ponencia que hizo estuvo maravillosa, como siempre. Tenemos a Xavi Cañellas, que este es cofundador de Regenera y nos habla sobre la posición de nuestro cerebro real. Y es que siempre pensamos que el cerebro está aquí, pero él dice que el primer cerebro no está aquí arriba, sino que está aquí abajo. Así que muy importante lo que comemos, cómo comemos, brutal, cómo tiene un impacto en nuestro aprendizaje y en nuestras emociones. Entonces, bueno, súper agradecida. Tenemos a Noemí García de Marina, que la conocéis como Noe Batega, que ella nos hablará de la sombra del niño, cómo trabajar en nosotros para no proyectar en nuestros hijos, pues aquellas cosas que hemos vivido en nuestra infancia. Y es que muchas veces queremos empezar a trabajar y empezamos la casa por el tejado, entonces hay que poner el foco donde hay que ponerlo. Ya se ha dormido. ¿En serio? ¿Ya se ha dormido? Se me ha olvidado todo. Tenemos a Carmina Benamund, que nos habla sobre adolescencia. A Diana también. Tenemos a Diana Lacem, que también nos habla sobre las broncas que tenemos con los adolescentes. En este congreso he querido que haya un poco de todo, es decir, que haya temparazo. Incluso tienes a alguien de salud bucodental. Sí, a Aider Unamuno. A Aider Unamuno. Porque es que, jo, yo no sé si habéis ido con los niños al dentista, me imagino. A todos que sí, ¿no? Pero normalmente vamos tarde. Esto es importante saberlo. Vamos tarde. O sea, esto de, bueno, cuando tenía 5 o 6 años ya lo llevo. Cuando tire los dientes de leche ya lo llevo. Vamos tarde. O sea, vamos tarde. Y la vamos a liar. Y Aider lo que hizo, que además me gustó un montón, es explicar cómo favorece todo lo que es la masticación, la lactancia materna, a un correcto desarrollo de la mandíbula. Y cómo podemos tener los dientes colocados sin necesidad de ponernos aparato, porque se puede hacer prevención en esto de los dientes. Pero es que a veces les ponemos un chupete, les ponemos un biberón, no les dejamos masticar y todo lo que es el desarrollo se pierde. Y entonces, si la musculatura no tiene fuerza, ¿qué hacemos? Para hablar, para todo. Bueno, una ponencia brutal. Oye, y Eli, ¿el congreso va dirigido a padres, a docentes también, solo a padres, a madres? Yo soy muy ambiciosa. Va dirigido a personas. Personas. Porque hablas de emprendimiento también, fíjate. Personas que tienen relación con otras personas, con sus jefes de trabajo, con, o sobre ellos, los que están emprendiendo. Tenemos a Marta Serra que nos habla del emprendimiento, concretamente en el nicho de la maternidad. Pero es que tenemos una ponencia de Paloma Horros hablando de asertividad. O de Viviana Infante, ¿no? Viviana también. Claro. Es que son cosas fundamentales para poder mantener relaciones horizontales. Bueno, y tienes a la hora de Baena. ¿Tienes a la hora de Baena? También. La hora de Baena, hablándonos de conciliación, de sororidad, brutal, igual. Es que, al final, las personas necesitamos trabajar en todos los aspectos de nuestra vida. También hay ponencias de pareja, que sé que a ti también te encanta el tema de la pareja. Pues también hay varias ponencias. Leila López Nieto, la veo por aquí. Nos va a hablar de pasión terapia. Vamos a hablar de separaciones, también. Porque es una realidad que viven muchos niños. Entonces, ¿por qué no hablar de separaciones conscientes? ¿Por qué no hablar de cómo dar ese paso y pasar de ex, que parece que los tenemos que tirar de los pelos, a ser compañeros, socios de esta empresa que hemos montado? Y luego también tienes a Andrea Zambrano, que el título es Violencia Invisible, puede ser. Violencias Invisibles en la Infancia, sí. Un tema doloroso, como el de prevención de abusos sexuales, que está Carolay. Como el de los límites para prevenir el abuso en los niños, que está soñada Balsa. Claro, hay temas que entiendo que nos tocan un poquito más la fibra sensible. Pero es que es necesario que estén ahí y que tengamos información. También tenemos sobre PAS, personas de alta sensibilidad. Tenemos también Niños de alta demanda, con Úrsula Perona, que es compañera tuya de la editorial Toro Mítico. ¿Método Gabla, creo que también está? ¿Puede ser? Método Gabla, con Noelia, también está. Donde hacemos un viaje con el año pasado. Luego está Anabella Saquet, que también está, en la psicología aleriana, con esa parte. Anabella siempre, siempre aportando y nos da la llave mágica para la crianza. En una ponencia preciosa. Además, es que ella es tan inspiradora, tan concreta. Y tan asleriana, que merece la pena escucharla. Y ella está el martes y está con Cristina Tebar, con Mónica Galambravo, con Adela Miñaña, que es compañera también, Miñana, compañera nuestra. Y me están preguntando, Eli, me están mandando un mensaje, el congreso, que cuánto cuesta, que dónde se pueden inscribir. Entonces, que dejemos de ya de ponerla a mí en los labios y que digamos, bueno, pero... Entonces, ¿hay una parte que es gratuita? A ver, el congreso es gratuito al 100%, ¿vale? De hecho, Diana ha dejado su enlace para que directamente os vayáis a apuntar. Creo que no lo he dejado, pero... No, lo va a dejar. Y lo que va a hacer, va a ser enviaros el enlace para que os inscribáis. Vais a ver que nada más comenzar, hay un vídeo de bienvenida. Es que Eli es coach también, por si no lo sabíais. Entonces, a mí me ayuda mucho. Entonces, tenéis el pase gratuito donde os inscribís, ponéis vuestro nombre, vuestro correo electrónico, revisáis vuestra bandeja de spam, promociones y demás para confirmar que sois vosotros, si no, no vamos a poder hacer nada. Y entonces, cada día vais a poder acceder a estas ponencias. Tenéis otra opción, que es la opción del pase premium. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de tener diez ponencias al día durante esta semana, así un poco de corriendo, bueno, pues vosotros tenéis vuestra entrada para siempre. Tendréis acceso para siempre a este congreso, donde tendréis los audios, además de todos los vídeos, bonus extra, tenéis que si estáis en territorio nacional os voy a mandar mi libro dedicado, dais un eurito a la Fundación Aladina, que ya están aquí las pulseras para enviar a cada uno de los pedidos. Esta parte solidaria me pareció importante que este año estuviera. Además, vamos a contribuir con un 0,7 en el sueño de Vicky, que también me parece muy, muy importante. ¿Qué más vais a tener? Bueno, vais a entrar en un montón de sorteos. Es que no hace falta más. Si es que hay veces que me recibo y además ayudo, pues ya, ¿qué más quiero? Bueno, pero tengo ponentes muy generosos. Claro, pero dices, quiero ayudar y no sé cómo, mira qué manera. Fíjate, si se llevan ya tu libro, yo ya ni me lo pensaba. Quiero decir, además el precio al que está, que es un regalo. Y dices además que es para siempre, con opción de tener los audios, que a mí eso me encanta, porque los llevas en el móvil, te los puedes poner descargados en tarjeta y usarlos en el coche. Me parece que es muy cómodo porque además sales a pasear, te colocas tu ponencia y dices, venga, todos los días, pues más o menos dura una horita, pues el tiempo que es un paseo. Y mientras tanto, pues vas pensando, vas reflexionando, vas aprendiendo. Sí, la verdad es que merece mucho, mucho la pena. Y además dices que es para siempre. Para siempre, al menos mientras educar en calma esté en pie, claro. Vale, lo digo porque hay muchos papás que a mí me dicen, mira Diana, es que luego yo no tengo tiempo, me agobio, me entra el este de no lo voy a poder escuchar y al final no hago nada. Entonces, tenemos la tranquilidad de que tienes un día diez ponencias, pero si no, dices, mira, cojo el VIP, que estoy ayudando a Fundación Aladina, al sueño de Vicky, que recibo un libro en territorio nacional, pero ojalá pudiéramos... Ojalá, me ha escrito una mamá desde México y me ha dicho, por favor, que yo pago los gastos de envío. Digo, si es que nadie me asegura que te llegue, entonces no puedo comprometerme. Y me ha dicho, mira, no pasa nada, dónalo en mi nombre a una biblioteca. Y me ha parecido una idea tan buena. Me lo voy a ganar. Ayer me escribieron, o hoy me parece, de una chica que lo ha pedido y le llega a Chile. Fíjate. A Miami también ha llegado, pero ya no sé de qué depende. Pero si queréis, los libros siempre a mí, por lo menos, lo que me han recomendado es que escribáis a las editoriales. En tu caso, me parece que esté con té. Sí. Y porque ellos son los que se encargan de moverlo y hacer que llegue al otro lado del charco. Pero bueno, que están las ponencias. ¿Tú también tienes una, Eli? Yo también tengo una. Yo también tengo una. Pues quería también cerrar el domingo con una ponencia mía. algo que fuera alentador para todas estas familias, personas, acompañantes de vida, seres humanos que desean crecer. Es que al final hay tantas cosas que podemos hacer, que podemos mejorar. Que, bueno, quería darles un poquito de aliento ya para terminar. Y, bueno, que la vida puede ser... A ver, ¿ahora? Ahora. ¿Qué puede ser la vida? Ahora. ¿Qué puede ser la vida? Que no te oigo. La vida puede ser un sitio muy chulo. Muy chulo. Pero nos toca trabajar un poquito en cada uno de nosotros. Bueno, qué de gente se ha unido, ¿no? Sí, además, estaba pensando eso, que cierras el domingo. Y además, fíjate que tengo la suerte de estar contigo, pero es que está también Raúl Bermejo, que estaba por aquí, también que se ha unido. Con lo cual, tienes también cosas para docentes, que era una de las preguntas que te había hecho antes. Porque hay mucho docente comprometido y que quiere hacer este cambio desde la conciencia. A Raúl, tenéis a Judith, a Judith Alamo, que además tiene un podcast, bueno, muy dirigido a los docentes. Y ella está dándonos cinco claves, cinco puntos indispensables para la docencia. Tenéis a Maite Velasco, que habla de Aura, el aula psico-neuro-educado. Psico-neuro-educado. Está Eva, de Family Scratching, también. También, Francisco nos habla sobre las humanidades y su valor en la escuela y en la vida. Yo creo que tocamos muchos puntitos interesantes que pueden ayudar a tantas y tantas familias, a tantas y tantas personas, que merece mucho la pena. Yo, desde luego, lo veo y me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho. Estoy viendo, fíjate, estoy viendo aquí que tengo el listado de todos. Y es que tienes hasta María Alguero con familias de acogida. Una realidad que no siempre vemos y que está ahí. Pero tienes, bueno, Judith Alamo, que ya lo has dicho, que en Ducaro y en la escuela del siglo XXI. Pero luego tienes también constelaciones familiares con Gabriela del Campo, Graciela del Campo. Sí, Graciela del Campo Vara también viene con constelaciones familiares. Tenemos a Josep Santalalia hablándonos del Enneagrama, que últimamente también se ha puesto muy de moda. Mira, me interesa a mí. ¿Tienes algo de DISC o me lo he inventado? Tenemos a la directora de DISC Spain hablando también sobre cómo gestionar estos momentos de tensión con los niños cuando tenemos a niños de colores. Vamos a aprender a identificar cómo son los niños y vamos a aprender a qué es lo que necesitan según esta forma previsible de comportamiento humano que tienen, según DISC. Y luego tienes también a Tati, que habla de autismo. O sea, quiero decir, no se te ha escapado nada. Pues yo creo que sí. Yo creo que me ha faltado el TDAH. Ah, claro. Tienes a Rafa Guerrero, pero no ha hablado de TDAH. Pero no habla de TDAH. Y es un tema que es que si no es con un peso pesado. Mira, pues se me ocurre una persona que podías haber llevado. Sí. Pero habrá tercera parte, ya os lo aviso. La tercera parte tiene que ser presencial, en un teatro. Donde podamos abrazarnos y vernos y firmar los libros en directo. ¿Eh? ¿Qué te imaginas? Yo, bueno, ya lo sabes. Ya me lo has oído decir muchas veces. Yo me lo imagino a lo grande. Entonces... Está imaginado y está casi en vía de... Vamos, se está poniendo la base. El suelo. Están construyendo el suelo. Vale, vale. Así que a partir de ahí solo queda edificar. Vamos a ver esto cómo sale. Que si el primero fue un éxito, el segundo está claro que también lo va a ser. Pero sobre todo por lo que aportas a los papás. ¿Vale? Porque hay mucho trabajo. Yo lo he hablado contigo muchas veces. Yo no me veo capaz de hacer un congreso. Me parece que son, y esto no se ve, que son muchas horas que le quitas a la vida, al sueño, al descanso, a la familia. Y lo estás haciendo por una causa que te supera, que es ayudar a otras personas. Y muchas veces los papás tenemos mucha información, pero necesitamos las cosas fáciles. Y es lo que has conseguido con el congreso. Que ellos entren y digan, mira, ¿qué necesito? Pues esto que te acabo de hablar, de autismo. O, por ejemplo, tienes de Baby Let's Winning también, ¿no? Pues estoy ahora en este momento de... Porque empiezas desde que el niño es pequeñito, desde que tengo un recién nacido. Acabas en la adolescencia, pero es que sigues con la pareja, el trabajo. Realmente empezamos durante el embarazo, fíjate. Porque tenemos alimentación durante la maternidad. Incluye la fase antes de ser madre, durante el embarazo y después. Hablamos de diabetes gestacional. Eso te iba a decir, que hablas de diabetes también. Entonces, claro, es que al final las personas tenemos un largo recorrido, ¿no? Y lo que buscaba era que estuvieras en el momento en el que estuvieras, siempre hubiera algo que te alentara a dar ese paso de cambio que todos necesitamos. Y que a veces ese click, ese insight, pues lo obtienes de determinadas maneras. Y muchas veces me preguntan, ya, pero es que al tener tantos ponentes, como que no te centras tanto. Porque cada uno es de su padre y de su madre. Si me gustan mucho, me tengo que formar con todos. Hombre, no es que te tengas que formar con todos. Pero si conoces a muchos, bueno. Claro, Eli, pero esto sería como el que contrata a Netflix y cuando lo va a pagar dice, bueno, no, porque no voy a poder ver todas las películas. Porque es que hay de todos los géneros. Entonces, no, no me lo compro. Nadie hace eso, ¿no? A mí solamente me gusta la comedia romántica. Ah, mira. Pues a mí el humor. El humor y las cosas que te hacen pensar. Es lo que más... Así que nada, que ya hablaremos, por cierto, de Netflix tú y yo. Es verdad. Que en qué momento se me ocurrió decírselo a mis hijos. Y ya, mamá, y ya. Pero ¿por qué no me has escrito? Tú escríbeme. Sí, porque te tengo que escribir. Pero es lo que estoy diciendo. Que una mamá con un bebé en brazos, con otro congreso que su... Ya no es tu bebé. Ya el congreso ya no es un bebé. Porque el bebé fue el año pasado. Este año yo creo que nos presentas ya a un niño que tiene una andadura y lo vamos a acabar con un joven el día que lo hagas en un escenario. Porque va a tener... Pues me ha hecho mucha ilusión que las familias que el año pasado lo vieron, muchas de ellas han sido las primeras en apuntarse. Fíjate. Entonces es como... Buena señal. Les gustó, claro. Entonces, bueno, pues vamos a intentar llevar. Y sobre todo porque saben que no se repite. Que van a seguir aprendiendo. Y eso es lo importante. Son temáticas distintas, sí. Que muchas veces decimos, bueno, pues eso ya me lo sé. Sin embargo, la manera en la que presentas las entrevistas siempre te llevas un aprendizaje nuevo. Y además, este año la edición, esto parece como muy de imagen, ¿no? Pero la edición se ha delegado en Ático Norte Producciones y ha quedado tan bonita. Bueno, ha quedado re bonita. Entonces es una maravilla porque además te transmite esa sensación que yo quería de tranquilidad, de vamos a ir haciendo cosas. Paso a paso, claro. Vamos a darle calma al asunto, pero nos ponemos en acción ya. Entonces, o que las familias no pierdan la oportunidad de apuntarse. Porque lo tienen, lo tienen. O sea, tienen la parte gratuita, la tienen. Y lo que pueden hacer desde ya, el que pueda coger el pase premio y hacerlo despacito, fenomenal. Pero el que no, que comparta en sus grupos de WhatsApp. Que se lo recomiende a otras familias. Porque al final... Es verdad. Eso no me había dado cuenta, pero es una manera también de ayudar, ¿no? De valorar el trabajo. Oye, no puedo aportar económicamente, pero sí lo puedo compartir en mi Instagram, en mis redes, en mis grupos de WhatsApp. Y decir, oye, hay un congreso que tiene una parte gratuita y además lo bueno que tiene es que tú puedes ver cuáles son las ponencias y luego ya decides. Entras el 4 y dices, uy, me interesa. A lo mejor solo te interesa una. Por ejemplo, por el momento de tu vida. Imagínate que tú solo tienes adolescentes y ya, pues no te interesa la diabetes gestacional. Claro. Aunque tengas una prima que la tiene y entonces dices, oye, que mi prima ahora está en este momento de su vida. Entonces, no nos tenemos tampoco por qué agudiar. Le vendría muy bien saber sobre diabetes gestacional porque luego los endocrinos no te dirás que saben tanto. Por cierto, si hay endocrinos en la sala que atienden a embarazarlas, también tenéis que verlas. Que te contacten. Que luego nos ponéis unas dietas... Estrictas, estrictas. Pero mira qué bonito ha salido mi niño. Sí. El niño ha salido muy bonito, pero la madre pasó un hambre. La madre pasó mucho hambre. Bueno, ahora ya a recuperarse. Ya haremos alguna comida para recuperarnos. Eso, eso. Entonces ya sabes que por problema de comer no hay. No hay, no hay. Otra cosa, ¿no? Que os animéis, que os apuntéis, que compartáis, que lo disfrutéis. Y luego, pues eso, dar feedback, contar, escribir a los ponentes, darles las gracias. O sea, ayer me escribí a una de las ponentes que ya había tenido las primeras... Ay, que se te va. Es que se te va la voz, se te acopla y a lo mejor se te oye bien, pero ahora justo se te ha ido. A ver. A ver, ahora. Ahora ya. Que me escribí a una de las ponentes que ya ha tenido las primeras visualizaciones, pues porque ha habido gente que ya ha cogido el pase premium y ya lo está disfrutando y ya va a otro ritmo. Y me decía, es que me hace tanta ilusión saber que estoy ayudando. Es que nos hace ilusión. Es que no solamente es que conozcáis a los ponentes, es que aprendáis de ellos y si luego les podéis dar un gracias, me ha gustado tu ponencia. Es que es muy motivador para continuar. Que a veces este camino... Es que por eso te digo que muchas veces, claro, pensamos, son ponentes, pero es que son personas, son mamás, ¿no? Como Yolanda aquí, que la tenemos de nadie como mamá. Es que son personas y eso es una satisfacción también. Sentir que tu trabajo se te reconoce, que de hecho muchas veces cuando compartimos un mensaje que nos habéis mandado, que a mí por lo menos me alegra en el día, me saca una sonrisa cuando veo que alguien se ha tomado la molestia de escribirme y decirme, oye, me encantó tal cosa. Y lo comparto, y no es por ego, lo comparto por agradecimiento. Claro. Porque me parece que es una manera también de reconocer, oye, pues que me siento bien porque mi trabajo llegue y esté ayudando, ¿no? Claro. Claro, y que detrás de 72 ponencias, pues evidentemente hay muchas horas de preparación, de grabación, de edición, de maquetación, de prepararlo absolutamente todo. Pensad que la parte gratuita tiene un acceso, la parte de pago tiene otro acceso. Es decir, vamos duplicando. Claro, pues atendernos esas dudas que están entrando. ahora que has dicho esto, si alguien, por ejemplo, coge la gratuita y luego de repente dice, mira, me está gustando y aunque la he oído, pero es que la quiero guardar, porque la quiero tener. ¿Eso lo puede hacer o ya no? Sí, lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo único es que hasta este domingo, al no estar el congreso, lo llamamos fase precongreso. Entonces tiene un precio especial. ¿Por qué? Pues porque no ha podido ver ninguna ponencia para saber si le gusta o no. Está confiando y como la confianza, bueno, pues tiene esa parte de riesgo, claro, pues tiene una ventaja, ¿no? Y es que tiene un precio más reducido. A partir del lunes, que ya estamos en fase precongreso, va a costar un poquito más. Y una vez que termine el congreso, pues ya sube y se pone en un precio que si bien no es el real ni el que merecería, bueno, pues es un poco más elevado. Al final, pues todo esto tiene muchos gastos de mantenimiento, de equipo, de difusión, de todo. Y claro, tenemos que poner... grabaciones, pasarlas a podcast, eliminar ruidos, maqueta, diseño, edición, mandar los newsletters, que cuando tú le des al clic te llegue lo que te tiene que... Vamos, que yo no... Hay mucho trabajo invisible. O sea, a veces cuando hablamos de conciliación, de corresponsabilidad, hablamos del trabajo invisible de las madres. Y luego deberíamos de hablar, entonces si quieres lo hacemos en otro directo, del trabajo invisible de las emprendedoras. porque claro, luego viene alguien y dice, ay, es que tu sesión es muy cara. Bueno, es que quizá no estás teniendo en cuenta todo lo que hay detrás. Es que para atenderte a ti hay una infraestructura montada brutal a nivel de organización, a nivel de trabajo, a nivel de formación. Claro, claro, y no es computarte todo a ti o imputarte todo a ti. Es el poner un precio que sea justo para que yo pueda seguir haciendo esto en lo que brillo, en lo que soy buena, que me gusta y que hace que tú te vayas con tantos recursos y pues eso, que ahora mismo estoy leyendo a una mamá que tuve ayer sesión con ella y dice, qué bien me sentó la sesión de ayer. Yo no quiero que se enganche a mí, pero es verdad, le sentó bien porque salen alentadas, salen maravilladas y quizá es la magia que conseguimos hacer con las familias. Bueno, tú de eso también sabes largo y tendido porque trabajas con un montón. Tengo suerte, sí. Tengo suerte. Pues Eli, por aquí están diciendo que nos vayamos a Badajoz, que nos reciben con los brazos abiertos. Vámonos a Badajoz, Diana. Como que nos falta a nosotros que nos pinchen mucho, ¿verdad? Para dar el salto. No, nos vamos donde queráis. Ponernos sitio y allí que vamos. Pues sí, nos vamos. Nos hacemos un tour, ¿quieres? Nos hacemos un tour. Aquí lo has dicho en directo. Madre mía, madre mía. No te puedes echar atrás, tú verás. Ya sabes que yo para meterme en líos soy única. Eres única, bueno. Y si son líos bonitos, mejor. Te agradezco mucho este ratito, este huequito en tu casa para poder compartir. Sabes que el Congreso es un tema que lleva tantos meses de ejecución, de pensamiento, de cómo se va a organizar. Que te agradezco mucho poder difundir desde tu casa también y que todas las familias que te siguen se puedan apuntar y que lo disfruten, de verdad. Salamanca, Cantabria, Pamplona, Donosti. Pero bueno, suma y sigue. Empezamos con este Congreso de Educar en Calma y luego hacemos la ruta de las Chicas de Oro. Venga, vale. Y llevamos nuestro salero, nuestra gracia y nuestro aprendizaje y lo compartimos que es lo que tú has querido con este Congreso. Muchísimas gracias, Eli, que vaya muy bien el lunes. Gracias. mucha paciencia a todos los papás con vuestra entrada en el Congreso y sobre todo no lo dejéis para el último lugar. Tenéis este fin de semana desde hoy hasta el lunes para ir empezando a escribiros que tenéis la parte gratuita y la parte de pago, ya sabéis, el libro de Eli de Educar en Calma. Colaboráis con las asociaciones, así que bueno, y más de 70 ponentes de broche de oro. Cuídate mucho. Tú también, corazón. Nos vemos prontito. Gracias a todos por estar. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video.